Bueno, esta es una presentación a partir de un caso clínico, es una paciente femenina de 56 años. Pará, 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 porque nadie puso a grabar y después Marcio va a romper los huevos que quiere grabar, lo que se yo. Bueno, es una paciente femenina de 56 años de edad que concurre a internación por una cirugía programada por una reconstitución del tránsito. Porque tuvo una operación de Harman en el 2022 por presentar un CA de colon. Como antecedentes quirúrgicos esta paciente tenía una cesárea en 1998, una histerectomía total por cáncer de cuello uterino en el 2009. Y bueno, y esta cirugía de Harman en el 2022. Y tenía dos stents también del 2022 por un síndrome coronario agudo. Yo a esta paciente la clasifiqué con un ASA de 2-3 por todas las comorbilidades que la paciente tenía y porque iba a ser sometida a una cirugía, digamos, abdominal. Como tóxicos la paciente es ex tabaquista de 10 cigarrillos día y enolista. Como antecedentes médicos la paciente es hipertensa, dislipémica, tuvo una cardiopatía isquémica en el 2022 y una insuficiencia cardíaca crónica controla A. Como medicación habitual, bueno, está polimedicada la paciente. Toda la medicación que aparece ahí. El año pasado la paciente tuvo una BCC que le informaba apta para la reconstitución. Entonces se suspende tratamiento con ácido acetilsalicico 10 días previo a la cirugía. Presenta un laboratorio con lo que tiene este laboratorio, es una anemia normocítica, el resto sin particularidades. El electro que está abajo de todo me quedó separado, tiene un ritmo silusal regular con una frecuencia de 68, un QRS 0,09, un PRS 0,2, un eje de 20 aproximadamente. Bueno, como inducción en esta cirugía se realiza fentanilo 3 microgramos kilo, lidocaina 1 miligramos kilo, etomidato 0,3 miligramos por kilo, se hace rocuronio 0,6 miligramos kilo, después con mantenimiento seboflurane con una CAM de 0,5 y remifentalino 0,3 a 0,5 microgramos kilo minuto. Se realiza una analgesia multimodal con quetrolac 60 miligramos dosis, más lidocaina 1 miligramos kilo hora, más clonidina 0,5 microgramos kilo, se le hace ketamina 0,15 miligramos kilo, y morfina 0,05 miligramos kilo, 40 minutos previo al cese de la cirugía, más el tratamiento antibiótico con cefalotina. Y se coloca una BIC de Nora a 0,05 microgramos kilo minuto, y se le reministró a onda centron 4 miligramos. Bien, el tema que voy a presentar es la evaluación prequirúrgica en pacientes cardiópatas en cirugía no cardíaca. La evaluación de los pacientes antes de la cirugía es uno de los componentes críticos de la práctica anestésica, y no solamente te dice o te evalúa el riesgo que va a tener un paciente, sino anticiparte a esto y poder generar un plan de acción frente a la eventualidad. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Qué es el riesgo perioperatorio? Bueno, la incidencia de la mortalidad y la morbilidad se ha utilizado para medir este riesgo perioperatorio. Hay un estudio de Gleans de 1999 que analizó, que después se fue actualizando, que analizó 3.000 procedimientos quirúrgicos anestésicos y mostró complicaciones perioperatorias. ¿Cuáles fueron las que mayor incidencia tuvieron? Bueno, acá vemos el resultado, que las cardiovasculares fueron las con mayor incidencia, de 38%, alteraciones de la presión arterial, 16.22%, bueno, también cardíacas, bradicardia, taquicardia, problemas gastrointestinales y del aparato respiratorio. Entonces, la clasificación clásica de los factores que van a influir en la morbimortalidad son los factores dependientes del estado físico y funcional del paciente, es decir, del riesgo clínico del paciente, de los factores dependientes del tipo de la cirugía a la que va a ser sometida, de todos modos, siempre uno va a estar relacionado con otro. Tenemos pacientes más frágiles que van a ser sometidos a la cirugía, leves, moderadas o graves, siempre uno se va a ir correlacionando con otro. Entonces, bueno, factores dependientes del tipo de la cirugía y los factores dependientes del tipo del manejo anestésico que va a ser sometido el paciente. Entonces, con respecto al primer factor, el riesgo clásico, el riesgo clínico, perdón, vamos a utilizar la exploración de la historia clínica del paciente, la anamnesis del paciente, todo esto son cosas que, bueno, nosotros ya conocemos, que es una práctica diaria, el examen físico y los estudios complementarios que viene el paciente, el laboratorio, el electro, imágenes, y después la complejidad del resto de los estudios complementarios están sometidos al costo-beneficio. Si el paciente, por tal o cual patología, necesita un estudio con mayor complejidad, bueno, habría que evaluar cuál es el costo-beneficio de realizarlo para proceder. Después, dependiente de la cirugía, bueno, sabemos que son procedimientos muy agresivos, que el paciente tiene mucho estrés durante la cirugía, entonces se produce la activación simpática, la liberación de hormonas de estrés, cambios inmunológicos y hematológicos, alteraciones en el flujo sanguíneo, no redistribución de flujo, entonces el concepto de respuesta neuroendocrina al estrés quirúrgico implica conocer cuál es el organismo que, no solamente cuál es el organismo que está sometido al estrés, sino que esto va a tener una falla, digamos, más general y sistémica del paciente. Y después, los riesgos, por último, los riesgos derivados de los cuidados perioperatorios de la anestesia, que este estudio concluyó que fue muy bajo el porcentaje, digamos, con respecto a toda la evolución que tuvo y toda la preparación que vienen teniendo los anestesiólogos, cada vez es menos la influencia que tienen en los riesgos perioperatorios. Entonces, ¿cuándo debemos hacer una evaluación perioperatoria? Bueno, tenemos, acá lo clasifica en días previos a la cirugía. Tenemos evaluación el mismo día de la cirugía en cirugías de bajo riesgo. Después, evaluación un día previo a la cirugía, cirugías de alto riesgo en pacientes con ASA bajo. Y evaluación días previos a la cirugía, son en cirugías de riesgo alto, muy alto, y también del ASA del paciente. ¿Qué es lo que no va, o en qué se basa, cuál es, digamos, la razón de ser, de tener el prequirúrgico o los estudios con respecto a los días de la cirugía? Bueno, el tiempo en el que los médicos tienen para corregir cualquier alteración que tenga este paciente previo a la cirugía que va a ser sometido y prepararla, y prepararlo para dicho procedimiento. Entonces, bueno, esta revista donde saqué el artículo, está basado en unas directivas para la evaluación cardiovascular perioperatoria en cirugías no cardíacas. ¿Sí? Que también fueron siendo actualizadas conforme pasaron los años y se realizó en 1996 por el cardiólogo Kim Hill y el anestesiólogo Leffiger. Bueno, ¿cuál fue el objetivo? Modificar el tratamiento que trae el paciente previo a la cirugía, posponer la cirugía hasta mejorar las condiciones del paciente en el caso de que lo necesite por todas estas variables que venimos viendo, establecer un tipo de manejo intraoperatorio, que eso ya es la estrategia anestésica, la monitorización que va a necesitar el paciente y la complejidad, establecer un manejo posoperatorio específico en unidades de cuidados especiales, acá ya unidades de cuidados intensivos, también dirigido a la patología y a los requerimientos del paciente, y revascularizar al paciente previo a la cirugía no cardíaca. Entonces, vamos a ver un pequeño algoritmo para armar todo un plan de estrategia y cómo va a ser, que se va a basar en tres cuestiones. La primera es la condición cardíaca activa o factores clínicos de riesgo según el riesgo cardíaco revisado del I. Entonces, lo que se refiere a la patología cardíaca descompensada incluye los síntomas coronarios inestables como el infarto, el IAM reciente, angina inestable o grave, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias, enfermedades valvulares, haciendo mayor hincapié en la órtica y la mitral. Y estos son los factores de riesgo que vamos a tomar como para evaluar el índice, ¿sí? Cirugías de alto riesgo, cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardíaca, ACVs y diabetes mellitus. Si vamos a encasillar a esta paciente, bueno, las cirugías abdominales están clasificadas dentro de las cirugías de alto riesgo, entonces, ella estaría dentro de esta, de este TIPS, digamos, de cirugía de alto riesgo, y la insuficiencia cardíaca. Si bien una paciente con una insuficiencia cardíaca compensada, tiene insuficiencia cardíaca, entonces, tendríamos dos factores. Cardiopatía isquémica, yo no pondría, porque si bien la tuvo, fue revascularizada, y ya no presentó ninguna sintomatología de cardiopatía isquémica. La capacidad funcional, otro de los factores que va a tomar este algoritmo, la capacidad funcional, y acá habla de equivalentes metabólicos, y estos valores son importantes porque no aparecen solo acá, sino que en muchos otros de los algoritmos que se utilizan para las valoraciones de riesgo prequirúrgico, los equivalentes metabólicos los he visto. Yo no los conocía, pero vi que aparecen y que son importantes. Y bueno, y habla de, acá es, cuanto mayores equivalentes metabólicos tiene, el paciente está, tiene mejor capacidad funcional, y después el tipo de cirugía, siguiendo con la otra clasificación, todas tienen, hablan de lo mismo y toman los mismos parámetros, después vamos a ver lo que es el ASA, que bueno, ustedes lo conocen muy bien, y también habla, incluso de la capacidad funcional en base a los equivalentes metabólicos. Los tipos de cirugía, bueno, alto riesgo, riesgo intermedio, y riesgo bajo, habla de las mortalidades, el porcentaje de mortalidad que tiene en base al riesgo de la cirugía. Y acá está el algoritmo que les dije. El primer paso es independiente de todos estos factores que recién estábamos hablando, que van a empezar a influir a partir del segundo paso, del paso 2. ¿De qué nos habla el primer paso? Bueno, una necesidad de la cirugía cardíaca de emergencia, acá no van a evaluar el riesgo quirúrgico, no van a evaluar toda la capacidad funcional, los equivalentes metabólicos, en fin, el paciente tiene que entrar, va a entrar, y todos los cuidados van a estar supeditados al post quirúrgico, a los controles post quirúrgicos del paciente. Después, condición cardíaca activa, lo que vimos en uno de los primeros tipos. Bueno, ¿tiene alguna condición cardíaca activa el paciente? Si la tiene, hay que evaluarla y tratarla según las guías del AJA, ¿sí? Las guías norteamericanas. Y considerar una eventual intervención quirúrgica. ¿No tiene una condición cardíaca activa? Bueno, vamos a ver el riesgo de la cirugía. ¿Es una cirugía de bajo riesgo? Si es una cirugía de bajo riesgo, considera la intervención quirúrgica. ¿No es una cirugía de bajo riesgo? ¿Estamos hablando de un riesgo alto o muy alto o moderado? Bueno, acá tenemos que ver la capacidad funcional del paciente, que fueron los últimos factores que viven. ¿Sí? Que habla de los equivalentes metabólicos. Mayor o igual a 4, nos habla de un paciente que tiene una capacidad funcional apta para la realización de la cirugía, digamos. Entonces, considerarlo. Considerarlo. Y después, acá, en la otra diapositiva, puse el resto, que nos habla de que la capacidad funcional o es 3 o menor o no se conoce. Bueno, en base a eso, hay que ver cómo se sigue. Sin factores de riesgo, se considera la cirugía. Con uno o dos factores de riesgo, acá aparece la variable de cirugía vascular, porque la aparta del resto de la cirugía. Cuando es una cirugía vascular, le da mucha mayor relevancia, y habla de estudios específicos a realizar antes de la cirugía. Y bueno, y acá dice que en los pacientes con 3 son más factores de riesgo, el índice del riesgo cardíaco, en cirugía de riesgo intermedio, y en pacientes con uno o dos factores de riesgo sometidos a cirugía vascular, ven que habla de la cirugía vascular aparte, o en cirugías de riesgo intermedio, el control preoperatorio de la frecuencia cardíaca con beta bloqueantes, se considera una buena alternativa, salvo que tenga contraindicaciones. Bueno, acá está el ASA, que estábamos hablando, que es muy utilizado, en la práctica diaria, bueno, y ustedes que están cirugía todos los días, siempre están evaluando el riesgo ASA, y utiliza los mismos equivalentes, que este es un cuadro muy resumido, el cuadro completo, bueno, no me entraba en la diapositiva, y era muy grande, pero también habla de la capacidad funcional del paciente, de si su patología está activa o no, en fin. Es el sistema de clasificación, que ha probado mucha efectividad, para estratificar el riesgo de mortalidad y morbilidad. Los pacientes también son divididos según el problema médico, que pueda producir impedimentos para la realización de actividades diarias, y sin conocer los detalles del examen físico y el estado funcional, no se puede encuadrar en los casos, digamos. Entonces, como conclusión, es imprescindible la realización de la evaluación preoperatoria de los pacientes que serán sometidos a algún procedimiento quirúrgico u otro tipo de invasión. La determinación previa del riesgo al que será sometido el paciente permite, como dijimos antes, no solo elaborar estrategias con respecto a las complicaciones, sino prevenirlas y estar preparados, digamos, para cuando sucedan. Y los factores más importantes para definir el riesgo peroperatorio derivan de una adecuada evaluación clínica y conocimiento de la historia clínica de los pacientes. Esa es la bibliografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!